hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas hoy es lunes vale hoy vamos a empezar la semana con dos color vale y saca la paleta tropical y hoy me voy a ayudar supongo que como mucho 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 chicas con dos o quizás tres brochas pero mirar como son de chiquititas vale y ahora vais a entender por qué vamos a hacer un ahumado multicolor vale que he visto por ahí en dictó y he tenido pensamiento de hacerlo vale lo he visto muy bonito vale no me quiero ayudar con las brochas de difuminar y demás porque esto es súper grande sólo tengo aquí ahora mismo una y no y no me veo yo y no me hallo yo como que para cuatro cuatro o cinco colores que hayamos que utilizar pues tengamos que arriesgarnos a coger sólo una no así que nada chicas vamos a ir empezando en este este maquillaje vale y vamos a empezar pues con este color vale es un moradito vale y si chicas esto es así de pigmentadito y sin miedo al éxito vamos a ponerlo vale si hay que ir haciendo la limpieza luego de brocharla voy haciendo para poder grabar después vale hoy el lunes hoy me voy a arriesgar yo a ver a lo que sale ahí me voy a arriesgar incluso a ver si puedo con esta brochita difuminar sobre todo los bordes no quiero que se me pierda el moradito voy a ir muy despacito chicas porque este maquillaje está muy pero que es muy loco vale por eso yo no he preparado nada vale no me puesto base no me he puesto nada y mientras que se me posiciona aquí me voy a asegurar aquí que haya líneas de ningún tipo y vamos a ir pues con este maquillaje aquí vale voy a ir haciendo chicas pues los dos laditos vale no he puesto los types pero si vosotros queréis os podéis ayudar como yo estoy haciendo vale para ver hasta dónde llega el pliegue o para estirar un poquito el pliegue del párpado chicas porque yo quiero verme bien sobre todo el que quiero difuminar bien los bordes voy a limpiar bien si me lo permite el limpiador en seco quitarle hace posible todo el exceso de del morado y chicas ahora vamos con un rosa vale y este rosita pues le he quitado un poquito de pigmentación porque va súper 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 pegadito al color anterior lo podríamos haber hecho con la otra brochita que es más chiquitita pero como tengo el plárpado bastante caidito chicas no quiero luego tener que que molestarme mucho en en concentrar tanta cantidad de color vale bueno de momento ahí lo vamos viendo y con la brocha más chiquitita chicas podéis ocuparla como yo estoy haciendo vale para intentar de ir pues disconfuminándole un poquito y demás madre del amor hermoso se ve súper 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 llamativo vale pero está súper chulo eh no me desagrada vale ya sabéis que yo con el lado mío derecho pues como que no me llevo muy bien vale y me veo súper súper diferente un lado que otro vale vale si queréis podéis intentar de meter un poquito el rosa donde el moradito pues como que para difuminarlo un poquito vale es lo que yo he visto en la imagen como una especie de mezclita en la misma rayita de la transición esto se ve muy loco vale chicas voy otra vez de nuevo con el limpiador de las brochitas vale o si ya queréis podéis utilizar algo un poquito más chiquitito vale ya sabéis que con los pliegues caídos no quedaría bonito este maquillaje pero vamos a ir un poquito con el beneficio de las dudas y ahora veremos donde yo no vería aquí vale ahí es donde yo he visto que tengo yo mi poquita duda de que quedase bien vale 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 a ver este naranjita por aquí le busco una brochita plana pero un poquitito más chiquitita vale vale voy con mi laito derechita a ver si puedo yo con mi la izquierdito ahí es donde yo decía que es que yo no me este maquillaje no lo veía vale porque no sabía yo si iba a quedar bien vale hay que volver a poner un poquito el rosa entre medio vale no está mal para que no se pierdan los colores vale si vamos a repasar porque aún tenemos que poner un amarillo que coja aquí vale pero vamos con el naranja en el lado de la derecha chicas me voy agachando para verme en el espejo un poquito vale porque no quiero y levanto un poquito para arriba la cejita para ver el cortecito donde está vale volvemos a limpiar nos vamos a ir ayudando vale y volvemos con el color anterior volvemos con el rosadito vale para no perderlo la verdad chicas está súper 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 chulo en mis ojos no se ve chulo chicas porque yo desde luego tengo los párpados caíditos pero voy ahora con esta brocha vale esta brocha se quedó sucia y no se niña por qué porque porque voy con esta brocha tan chiquitita porque es para intentar que se vea el color lo máximo posible y lo más pegadito donde el naranja y el rosita y el a donde más pegadito está la rayita del naranja que se sale y quiero que se quede bien pigmentado sin que se pierda color naranja y tengamos que volver a repasar y como este color es así se va a ver un poquito más diferente la zona pero mirar escandaloso está súper chulo vale este maquillaje está súper chulo estoy viendo ciertas cositas chicas por ahí que me están gustando y las quiero intentar de ir haciendo a mí no se me va a ver bien porque tengo los ojos chiquititos vale y todo hay que decirlo no nos va a salir a la primera esto es vamos a poner la prueba a ver si nos sale vale he intentado ir con la izquierda porque quiero ver si puedo coger la curvita de donde la línea quiero ir despacito porque voy lo más pegadito a la línea de aquí porque voy muy pegadito ahí vale chicas darme un momentito voy a poner la base el corrector y todo lo que pueda me voy a pasar un momentito esto que tiene polvo traslúcido vale para que no se me haga un polvorín debajo de los ojos vale ahora sí vale me voy a pasar un poquito así para que no vaya el polvo de la sombra a la cara chicas darme un momentito vale voy a poner la base del corrector lo voy a hacer ya todo y ya regreso bueno chicas ya hemos puesto la base del corrector lo hemos sellado todo vale voy a ir con un delineador vale hoy voy a hacer algo muy chiquito pero básico no quiero un delineador muy exagerado para exagerado ya llevamos los ojitos y simplemente quiero algo ahí en las esquinitas vale para que se pueda ver aunque este aunque yo os diría yo a este maquillaje no lo hubiera puesto delineador vale pero la muchacha se pone pestañas postizas yo no así que aunque sea un pequeño delineador en la puntita de la colita pues que se me ve a mí un poquito algo vale no mucho poquito una cosa muy sutil muy poquita cosa vale bueno chicas voy a poner el lápiz clarito vale ya sabéis que este lápiz me encanta y va a hacer que con estos colores a mí se me vean los ojos más grandes esto es a lo que yo le llamo jugar con la colorimetría vale poner colores fríos y colores cálidos pero es que es un escándalo en el maquillaje este me gusta mucho mucho chicas mucho bueno y ahora vamos a coger el de punta finita que todavía queda por poner un moradito muy oscuro justamente aquí a ras de pestañita vale a ras de pestañita es un morado muy muy oscuro y va acorde con el primer morado que pusimos vale para que se vea súper súper bonito chicas de iluminación va con blanco yo aquí el blanco que hay voy a tener que intentar de de ayudar bueno voy a intentar de ayudarme con la brocha chiquitita de donde hemos cogido el naranja vale pero 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 voy a hacer el quitarle todo lo que pueda aquí con la toallita vale vale y voy a ver si puedo con todo lo que pueda aquí en el seco y ahora me voy a ir este es un blanquito tipo hielo vale así que eh no es mate es como escarchita pero nos va a venir muy bien muy 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 bien para la zona wow mira ya di donde lo di pero bueno ya di donde lo debía pero me digas que bajo bueno yo queriendo iluminar más de la cuenta vale pero que se vea súper chulo eh eh chicas yo no sabía que esto vale era bronceadores para contorno me interesa muy poquito así que voy a ver vale si se puede ir utilizando y si me gusta el color se quepara contorno vale esta brocha de contorno mmm es lo que ocurre que es muy chiquita y parece que deja parche vale vale me noto como se que me deja parche wow wow ahora ya odio ahora es cuando más me gusta el maquillaje vale ahora que me veo con el contorno ya sabemos que como digo eh hay que ir confiando en el proceso chicos porque al inicio vais a ver como que no os gusta pero ya cuando os veis con la cara contorneada la base el corrector puesto todo 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 como yo digo todo bien hecho vale voy a utilizar bueno chicas hoy no voy a utilizar esta más clara de pestañas hoy quiero utilizar la de shitland vale y quiero utilizar la de cepillito redondito aunque utilizaría la otra tengo una intrusilla por aquí que creo que si no me equivoco es mi cachorrete si mi cachorro no voy a coger la de essence me da mi le he cogido un pie de la a la máscara de pestañas de shit vale chicas porque el otro día intenté de ponérmela para salir y me metí toda la brochita gruesa en el ojo wow me encanta me encanta me encanta chicas me encanta creo que esto es un ruborcito pero no estoy segura si me ha pasado también wow quiero mirarme bien que se vea quiero mirarme bien que se vea la parte oscura bueno wow wow chicas me encanta me encanta me encanta me encanta creo que vamos a a coger el iluminador que hay aquí chicas que es blanco vale y si creo que me va a hacer falta iluminación blanquita porque este maquillaje es muy escandaloso muy escandaloso wow chicas no veáis como me veo exagerado pero me gusta me gusta no 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 me gusta si me gusta mucho pensé que no pero te lo que te lo Wow Wow Madre mía Madre mía Chicas voy a utilizar hoy Un new Vale que llevo tiempo sin usar Pero está nuevo Es un new Es un marroncito Mira Me emocione tanto al ponerlo Este tono Es de Lefty Vale Y chicas voy a poner el spray fijador Vale Y nada chicas pues hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta Lo que queráis que hagamos en el canal Si encontráis algún video por ahí Que os guste algún maquillaje Que veáis por TikTok O por alguna red social Y queréis que lo hagamos por el canal Pues ya sabéis Cogéis una captura Y me lo mandáis por algún sitio Vale Me lo podéis mandar por aquí Por el canal O por algún like De mis redes sociales Así que nada Ya sabéis que os invito a que me sigáis por mis redes sociales Y ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal Ativa la campanita Y todas las notificaciones Así que nada chicas Nos vemos en un próximo video Chaito